Ahora quiero hablar del mundo con la mano pa' arriba y la palmita Una vaina loca que me lleve a la gloria Y ella se descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento esto es una vaina ratatá Toda la noche que me desea, digo yo lo hago donde sea Si tú eres lo que quieres, que la pegue a la pared Te gustan los tigares que son juguetones Quieres que la cambies de posiciones Y fruta, te gusta, tú no quieres que le dé Una vaina loca que me lleve a la gloria Nunca he sentido el deseo por eso en mi vida Y ella se descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento esto es una vaina ratatá Oye te voy a calar con tu tuntututu Te voy a calar con tu tuntutu Cuando lo hacemos hace tuntutu Si nos vamos a la carroza Como mi tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita buh 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 Con la actitud y sorrida y a dártelo Una vaina loca que me lleve a la gloria Nunca he sentido esto como esto en mi vida Y ella se descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento esto es una vaina ratatá Y sigue el mambo de nuestra banda Renzo y Alex Somos todos Contigo yo lo hago donde sea Contigo yo lo hago donde sea Si tú eres lo que quieres Que la peña le aparezca Le gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambies de posiciones Gruta me gusta Y no quiere que le dé Una vaina loca que me lleve a la gloria Nunca he sentido esto como esto en mi vida Y ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento esto es una vaina ratatá Una vaina loca que me lleve a la gloria Nunca he sentido esto como esto en mi vida Y ella me controla cuando estamos a solas Nunca he sentido esto como esto en mi vida Y escucho esto es una vaina ratatá Y lele Estúpido mambo Dicelo ahí Quiero escuchar una bulla fuerte de la gente de Kavima La gente que está allá por atrás, que está por atrás allá Con la mano arriba, por allá La gente de General Una bulla fuerte que se escucha acá en el escenario, por favor Saludamos a nuestro amigo Isaac Salas Galicia También a nuestro pana Ender Arrieta de Activa 94.5 FM Y pueden escuchar nuestro programa El de Pelote y los Musicólogos Con Edwin Chirino, que está por ahí también Queremos enviarle un beso a nuestro club fan que hizo presencia esta noche Muchas gracias Gracias Dice Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente descansa con el deseo, la animé Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso Una historia, un recuerdo Es un secreto Es un secreto Es tu mirada y la mía un presentimiento Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quema por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento To' mí, to' mí Tú eres una barra Mi muñeca es princesa Y no es de matar Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu piel, te quiero comprender Te necesito así, te quiero ver Te quiero ver Juntito solito, nos vamos a complacer Tú eres una barra Mi muñeca es princesa Y no es de matar Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu piel, te quiero comprender Juntito solito, nos vamos a complacer Es un secreto De tu mirada y la mía un presentimiento Como alguien que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía un presentimiento Como alguien que me decía Y díselo ahí Bueno, mi banda ¿Qué le parece? Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestra banda La banda de Reyn Suyale, por favor ¡Aplauso para nuestra banda! Muchas gracias Bueno